Dios les bendiga si miente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Este es el pan de vida de hoy. Lucas 14, 11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Su nacimiento. Cuando Jesús nació en la tierra, él tenía una marca negra para comenzar. Él siempre fue recibido por el pueblo común y despreciado mayormente por la secta religiosa del pueblo en esos días. Y por el pueblo de gran lujo y mente refinada. Y es más o menos de la misma manera hoy, también es igual. No es que yo trate de decir que las personas ricas o personas refinadas no puedan ser salvas. Pueden serlo, si ellos se humillan y vienen como los demás. Pero todos tenemos que venir de una manera. Es venir sabiendo que nosotros no somos nada y Él es todo. Y estando dispuestos a rendirnos nosotros a Él, para así recibir beneficios de Él. Si usted alguna vez llega a recibir algo de Dios, usted tiene que humillarse a sí mismo y llegar a hacer nada delante de Él. Y no saber nada, sino solo una cosa. Y es que usted está tratando de encontrar a Jesús. Entonces, cuando usted se humilla, Dios se exaltará. Pero cuando usted se exalta, Dios se encargará de que usted sea rebajado. Es correcto. Él lo dijo en su palabra. Él lo dijo en su palabra. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor.